en contacto con Samuel Orozco, él se encuentra con el portavoz del sistema penitenciario que nos ofrecerá detalles sobre las artistas que han realizado este día. Hola Alejandra y Andri, buenas noches. Luego de los operativos que se están realizando durante esta mañana y un fuerte dispositivo que se da sobre el grupo élite del sistema penitenciario hay policía nacional civil, tengo entendido que también hay otras autoridades involucradas pues vamos a escuchar los resultados oficiales que se tienen por parte de la dirección general del sistema penitenciario a través del vocero de esta institución, licenciado Ruiz Esquivel, buenas tardes bienvenido a TN Todo Noticias para que usted nos pueda comentar cómo se desarrollaron finalmente y cuáles son los resultados. Gracias, receptores, periodistas, amigos televidentes, muy buena noche. Es correcto, recordemos que para el Ministerio de Gobernación el tema de plan de operaciones preventivas para el sistema penitenciario ha generado un fortalecimiento desde el 1 de agosto como lo ha confirmado el director general Camilo Morales. Las últimas 24 horas han sido extenuantes tanto para el personal operativo del sistema penitenciario el apoyo que nos ha brindado fuerzas especiales y diversas comisarías de Policía Nacional Civil y Ministerio Público. Los centros requisados en las últimas 24 horas en el orden cronológico Cárcel de Alta Seguridad Escuintra, El Infierno y Tón Granja de Cumplimiento de Condena, Canadá ubicada en Escuintla. Estos dos escenarios se fueron inspeccionados el día de ayer por diversos elementos de manera interinstitucional. El día de hoy no es excepción en el cumplimiento al plan de prevención instruido por el Ministerio de Gobernación. Se generan acciones en el preventivo para varones de la zona 18 y paralelo a ello en la Granja de Cumplimiento de Condena, Cantel. Culminan a las 14 horas. Las varones de Cantel son diversos sectores. El sector de planta central requisados sectores 2, 8 y 9. En este caso, lo reportado es aproximadamente una libra de droga denominada marihuana, siete armas pulsocortantes y cuatro cargadores para teléfono móvil. En el tema del preventivo para varones de sectores 11A y 11B, el último sector en mención, el resultado final es únicamente un teléfono. Para la Dirección General, estos resultados son positivos en cuanto a la implementación de los protocolos, indicando que la reducción en cuanto al decomiso de artículos prohibidos indica que están generándose las condiciones adecuadas en la readecuación de protocolos para evitar que los mismos ingresen a estos penales. A ver, Rudy, estamos hablando de un sector, el 11, está 11A y 11B. Es en estos lugares donde, pues, en este año se localizaron varias armas de fuego, donde se localizaron, incluso se localizó un cadáver, situación que entonces ahora, después de varios meses, hoy no se localiza prácticamente nada. Es correcto, recordemos que los operativos han sido constantes. Del 1 de enero a la presente fecha, 310 requisas interinstitucionales se han realizado, incluyendo las del día de hoy. Esto aplica también al trabajo de inteligencia penitenciaria, las coordinaciones con el Ministerio de Gobernación y el Ministerio Público, no solamente para ubicar los posibles escondites, sino que también generar las condiciones para evitar que ingresen estos artículos. No olvidemos que también más de 120 personas han sido consignadas por facilitar medios, por intentar ingresar artículos prohibidos o la tenencia de los mismos dentro de prisión. Si yo le pregunto, señor Ruiz Quibé, licenciado, ¿esta requisa fue tan profunda como cuando hicieron la donde se localizaron varias armas? Es correcto, recordemos que la información y el procesamiento de información de inteligencia penitenciaria se desarrolla a las 24 horas del día, los siete días de la semana. A esto se suman las denuncias que ingresan al 1533 o la información procesada e instruida por autoridades ministeriales. La intención, la prevención a toda cosa, por eso las acciones son peremnes. La intención también de las autoridades es que en estos dos meses, noviembre y diciembre, este tipo de operativos se estarán incrementando, como lo ha instruido el director general Camilo Morales, en pro del beneficio de seguridad tanto para el sistema penitenciario, personas triadas de libertad personal que elaboran las mismas visitantes y a la ciudadanía en general. Muchísimas gracias, Rudy. Entonces, ahora ya se dan a conocer los resultados en estos lugares. Hablamos de Escuintla y el departamento de Guatemala, donde se realizaron estas requisas, las cuales no quedan aquí, porque según lo que decía el vocero de esta institución, esto podría continuar a incrementarse en los próximos meses. Gracias, Samuel, por la información que nos has dado a conocer. Han escuchado que continuarán realizando las requisas entonces en los diferentes centros carcelarios con el único objetivo de evitar que se organicen los reclusos dentro de las mismas que protagonicen así disturbios y también motines. Recordemos, Andri, que tal y como lo mencionaban anteriormente, personas han fallecido dentro de la cárcel como consecuencia de estos motines por tener dentro de ellas armas, tanto de fuego como armas blancas y también drogas.